¿Cómo están amigos de Checkpoint? Yo soy Nacho, ya me conocen. El día de hoy les traemos un contenido un poco diferente a lo que por lo general hacemos para ustedes, pero créanme que está súper interesante. Vamos a conocer un poco de Abundanza Coaching. Es un potenciador de emprendedores, de ideas innovadoras. Para todos ustedes que tengan ideas, que se motiven a hacer crecer todo lo que tienen en mente, pues únanse a este equipo de trabajo. Créanme que les va a interesar, así que vamos a empezar y que les guste todo este contenido. ¡Anímense! Somos Checkpoint. Yo soy Afet Gómez, soy coordinador de emprendimiento de la empresa Abundanza Coaching y soy fundador de la primer comunidad de emprendedores en Hidalgo. Básicamente lo que nosotros hacemos es reclutar talento de jóvenes que tienen pasión por hacer las cosas y los ayudamos y los enfocamos para que puedan formar modelos de negocio viables y competitivos. Básicamente nuestra comunidad de emprendedores se basa en una metodología que viene del Instituto Tecnológico de Massachusetts y es una metodología que también se ocupa mucho en el estado de Jalisco y en los estados donde el ecosistema de emprendedores está muy avanzado. Nosotros somos la primera Hidalgo y básicamente con algunas herramientas ayudamos y juntamos a los emprendedores para que precisamente puedan formalizar y profesionalizar sus ideas de negocio. Los invitamos a que formen parte de nuestra comunidad, no pierdan la oportunidad y sea una abundancia. Hola, mi nombre es Leslie Solís, soy una emprendedora, creé la empresa Lay Perfect, que es una línea de ropa para mujeres de todas las complexiones. Bueno, principalmente yo lo elegí porque siento que la belleza tiene que expresarse desde el interior y proyectar lo que eres del interior hacia el exterior. Bueno, soy de Mineral del Monte y estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, yo soy Luis Gerardo Olmos Bustos, yo formo parte de una sociedad cooperativa de profesionistas del estado de Hidalgo. Bueno, nosotros trabajamos con el campo, nosotros ofrecemos capacitación, diseñamos proyectos, ofrecemos consultoría y ofrecemos comercialización para ayudar a la gente que es pequeña productor o gran productor a darle salida a sus productos y a mejorar la calidad de sus productos para nosotros así generar valor tanto en el campo como para nosotros. Mi empresa se llama Gatú y nos dedicamos a hacer ropa con aplicaciones artesanales. Ayudamos a las comunidades vulnerables a desarrollarse y a mejorar su calidad de vida. Yo recibí un apoyo por parte del Instituto Hidalguense de la Juventud y con este apoyo pues hemos podido hacer este proyecto realidad y hemos beneficiado a más de 20 familias de comunidades indígenas. Mi nombre es Néstor Velázquez, soy cofundador de Alfa Project. Alfa Project es la primera comunidad de impresión 3D de código abierto en México. Yo soy Erick Estrada, cofundador en Alfa Project y estamos desarrollando un prototipo de impresión portátil y de fácil acceso para todos. Entre las cosas que estamos realizando como proyecto, como responsabilidad social e empresarial, estamos trayendo a México lo que es RoboHand, que básicamente es prótesis impresas en 3D, de bajo costo y además son accesibles. Estas prótesis ya las hemos estado implementando en el estado de Hidalgo y pues aún tenemos muchas ideas en el futuro, la creación de drones y nuevas tecnologías para poder ayudar al avance científico y tecnológico en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esmeralda Álvarez Buenrostro, soy co-creadora de cervecería artesanal de Real del Monte, La Vizcaína. Somos una empresa independiente dedicada a realizar diferentes estilos de cerveza de tipo inglés. Ofrecemos un producto de mayor calidad a la competencia y también somos creadores del concepto La Cervecleta, único en el país. Los invitamos a que visiten el pueblo mágico de Real del Monte. Somos orgullosos emprendedores de la mano de la empresa Abundancers. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Rogelio Calderón. Como ya lo dijo Esmeralda, somos de cervecería La Vizcaína. Esta cervecería está en Real del Monte y los estilos que ofrecemos son ingleses. Estos estilos de cerveza tienen mucho cuerpo, mucho sabor y mucho aroma. Así es que los esperamos a que nos busquen en la calle principal del centro de Real del Monte. Mi nombre es Eduardo Cisneros y les presentamos un poco de la cavia del Tiwis. Nosotros nos dedicamos a hacer coctelería mexicana. La idea de este proyecto surge con la cuestión de que la gente adopte lo que hay en su región. En específico podemos hablar un poco de los aguardientes, de las bebidas espirituosas, de las bebidas con hierbas medicinales, del carnavalito que es típico de Huichapan. Háblanos un poco de los curados. Podemos hacer una tendencia de unas cremas con un poco de aguardiente. Alguna vez, no sé si han escuchado el 14 tortillas, el 14 memelas o licor de hierbas. Con esta parte tan interesante de nuestra cultura en cuestión de las bebidas, nosotros hacemos coctelería para eventos sociales. O si nos gustan invitar en alguna feria, pues podemos participar. Entonces yo les invito a que sigan probando de estas bebidas tradicionales, que se acerquen con nosotros. Si quieren algo diferente y particular en cuestión mexicano, pues estamos a la orden. Muchas gracias. Mi nombre es Moisés Aspeitia. El nombre de nuestra empresa se llama Aura Moda. Y llevamos tres años en el mercado. El giro de nuestro negocio es de carcasas personalizadas para celulares. Estamos en Pachuca. Hacemos envíos a toda la República Mexicana. Y bueno, pues estamos innovando con nuevos productos. Soy Efez Gómez. Soy un joven emprendedor y soy orgullosamente hidalguense. Mi nombre es Leslie Solís. Soy emprendedora y soy orgullosamente hidalguense. Mi nombre es Carlos Daniel Ponce. Soy emprendedor y soy orgullosamente hidalguense. Hola, soy Esmeralda Buenrostro. Y yo soy Rogelio Calderón Jiménez. Somos emprendedores. Y somos orgullosamente hidalguenses. Mi nombre es Néstor Velázquez. Mi nombre es Fernando López. Yo, Erick Estrada. Y somos emprendedores y orgullosamente hidalguenses. Yo soy Luis Gerardo Olmos Bustos. Soy emprendedor y soy orgullosamente hidalguense. Mi nombre es Moisés Aspeitia. Soy emprendedor y orgullosamente hidalguense. Mi nombre es Eduardo Cisneros Cabrera. Soy emprendedor y soy orgullosamente hidalguense. Y bien, ¿qué les pareció Checkpointers? Yo creo que está súper interesante. De verdad, si tienen ideas emprendedoras, si quieren innovar, Únanse a Abundanza Coaching. Ya vimos un poco de los proyectos que tienen. De verdad, está súper interesante. No se olviden de seguir en nuestras redes sociales. Van a aparecer aquí abajo. Nosotros somos Checkpoint. Denle like, compartan. Nos vemos pronto. Saludos. 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 Gracias por ver el video.